Estamos en vivo a través de Teleuniverso, canal 29 para todo el país, Estados Unidos y Puerto Rico. Ya en el estudio con nosotros, nuestro capitán, el señor Nelson Javier. Bienvenido. Gracias, vos. ¿Cómo está usted, vos? Muy bien, muy bien. Ustedes los jóvenes lo veo muy elegante, rico y sencillo. Gracias, gracias, gracias. Pero usted tampoco se queda atrás, ¿eh? Para nada. Ah, para que el barco vaya en sintonía. Tanto que él me quiere. Para que el barco vaya en sintonía, el capitán tiene que estar acorde. Mucho claro lo quiere. Ahí esa gafa. Esa gafa de flow. Ay. Ah, y un llamado. Bueno, usted que está en casa, todavía no sigue el capitán de este barco en las redes sociales. Aprovechen, porque yo no sé quién es que maneja esa cuenta, pero suben unas fotos que tienen que hablar obligado. Ay, yo sí sé. Entonces, ¿tú sabes qué es? Claro. Mire, señor. Le doy la foto mía, ¿qué dice? Claro, claro. ¿Ay, de quién más? Me dio envidia, me dio envidia. Ay, pero que swing tiene esa foto en la red. Y el flow, la pinta que tiene. Hoy, hoy es 9 de febrero, martes, señor. O por eso es 15 o 30, pues no tiene madre. Deme saludar a la distinuidad. Usted de moca, ¿no? Sí, de moca. ¿Qué edad usted tiene? 22 años. Ah, ¿no puede? ¿Puede? 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 ¿Ah, qué? ¿Conducir el programa como lo he estado haciendo con los chicos? Claro, sí. ¿Usted no es sola? No, mis padres me trajeron. Andén. Y me vienen a buscar ahorita a las 10. Una mocana. Tenía que traer moca. No me gusta andar sola. No. 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 ¿Cómo con los guachimanes? Está bien acompañada de sus padres, señor. ¿Cómo decía Sona? ¿Qué decía? Con los guachimanes. Con los guachimanes, claro. Miren ustedes, ¿cuál es el tema que tenemos esta noche? Pues yo les platicaba, señor Nelson Javier, a los chicos y a ustedes detrás de cámaras, que ya el 14 de febrero está por ahí. Entonces vamos a seguir en esa temática de abordar temas que tengan que ver con la fecha del Día del Amor y la Amistad. Para este 14 de febrero, ¿qué aparecen más? Entre hombres y mujeres, claro. Los tóxicos, el team tóxicos. ¿Qué son tóxicos? Gente intensa. Necio. Necio, con personalidad difícil, complicada. Sí. Que se le aparece de la nada. Que si usted no le contesta la llamada, le tira 30 veces, 50 veces. Pero es que es un vida personal, no puedo. Aquí habían dos o tres tóxicas. Pero muchachos. Niño. Mira, yo entiendo por tóxica que no respete el tiempo del otro. Bueno, claro. ¿A qué le pasa eso? Esa es una de las características. Pero al final, aparecen para esta fecha del año más personas tóxicas, entre hombres y mujeres, evidentemente, o más personas que se hacen las víctimas. O como se dice popularmente, como un meme, víctima. No, no, porque yo entiendo, yo entiendo que... Ay, la pobre señora chilera, nunca supo que va a llegar tan lejos. ¿Por qué me la están viendo en China ahí? ¿Cómo así? Mire, doña, yo se lo voy a poner más fácil. Dime, mi hijo. Víctima o víctima, como se utiliza mucho en las redes sociales, es esa mujer o ese hombre, esa persona a nivel general, que se victimiza por todo. Tóxica, aquí habían dos o tres. ¿Tóxica, Casey? Ay, Dios. Yo no creo que Casey sea tóxica. ¿Y la víctima es Ángela? No, tampoco. ¿El palero? ¿Tampoco? Yo pregunto, yo pregunto. Yo pregunto. Ustedes son fregos. Pero dijeron que explicara lo que era que es eso. Sí, 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 sí. Yo creo que es tóxico. Ah. Y tóxica. Ah, bueno. Ya le llegó. Es que la vida es un espejo. Eso está ahí. La vida es un espejo. Por lo que tú quieras ayudar, la vida es un espejo. Yo no voy a decir nada. Ahora, yo entiendo. Vamos a empezar de una vez. Yo pienso que en este 14 de febrero, el día de San Valentín, son más las víctimas que los tóxicos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? El regalo. Te llevan el regalo. Yo merezco eso. Yo te he entregado más que eso. Yo me... Mi vida, mi juventud. Pero eso es lo que te repito. Porque no es el que lleve un regalo y la mujer le diga eso. Es uno de los mejores materialistas. Sí, sí. ¿La víctima? Depende, pero eso es en el caso de que sea la mujer la víctima, pero y el hombre. Los hombres también se hacen víctimas. ¿Usted regala en esta fecha? Sí, tengo aquí regalarles, sí, me gusta regalar y que me regalen también. Me está brincando. ¿Va a regalar en esta fecha? No, en esta fecha no, lamentablemente. Pero a usted sí le van a regalar. Espero que sí. ¿O usted tiene la venta mala? No. Eso no se pregunta. No, no, realmente no. Yo tengo muchos pretendientes, sí. ¿Tienen muchos enamorados? Por ejemplo, hay pretendientes, hay enamorados que no les gusta regalar hasta que no tienen ya... Ya, ya... La persona ahí como que dice, sí, es mi pareja, es mi novia, sí. Usted pasó ya de los 18 años, ya usted ha tenido novios. Claro. ¿Varios novios? No varios, pero sí. Uno. Dos. ¿Tu papá terminó el programa? Eh, yo espero que sí. Es posible. Es posible, dos, dos. No, no, mire de verdad, dos novios. Y dos. No le ayudes. Contados. Viene el tercero pronto. Comenzó. Ojalá. Tiene que venir el tercero y chancarlo. No, porque a veces va a quedar en el dos. Ah, no, no, tampoco así. No, claro. Esa muchacha no tiene color ni boca para quedarse jamona. No. No, no. No, no. Declarado. Declarado. Yo quiero familia, hijo. Ya se no existen. Tengo mucho que no veo a una mujer. Ay, pues sí. Sí. Claro que sí. Y mujeres que van a el altar virgen. ¿A qué? Sí que se ponga la pila. ¿Usted se va a casar? Claro que sí, algún día, espero. No le voy a preguntar cómo, con una falta de respeto. Ay, no se puede preguntar. No, no, no. Pero ellos quisieran que yo le pregunte. Ellos quisieran que yo le pregunte y no te puedo preguntar. Gracias. Pero yo no me lo imagino. Aquí no nos gusta meter en asuntos personales, porque entendemos que es meramente profesional y laboral, pero el público quiere saberlo, ¿sí o no? Ok. Que si me voy a casar, claro. Vestida de blanco por dentro y por fuera. Sí, vestida de blanco. Con velo. Acuérdate que el blanco se puso de moda. El velo tiene un símbolo. Sí. La mujer que se casa con el velo. ¿Qué significa el velo? ¿Significa que está señorita? Ah, bueno, a usted le combina el velo. Me combina el velo. Por eso es que veo mujeres. Sí, ese es el significado. No, por favor. Den eso, den eso para que ella se economice el dinero. Pero las personas que se han casado anteriormente y vuelven y se casan y utilizan el velo. Son locos. No. ¿A que le gusta el velo? No. Le gusta el velo. Pero yo quiero casarme con velo y corona. Pero usted puede casarse. No. Usted puede casarse con una venda. Usted puede casarse. Usted puede casarse. Usted va a ser el padrino. No, usted va a ser el padrino, no se haga. Blindada usted se puede casar. Aunque falta todo, porque falta el novio todo. ¿Usted conoce Altamira? Altamira, el lugar, el sitio. El sitio. Claro, en Puerto Plata, un bello campo de Puerto Plata. Antes de llegar a Inver, ¿verdad? Sí, señor. Está. ¿Cómo le llaman eso? ¿Eh? ¿Cree, cree? Usted está hablando de Altamira. Sí, es Altamira antes de llegar a Inver y es la primera ruta. Pero eso no tiene algo. Empecemos a ver el nombre. No. Dejémoslo ahí. No, me siento blanco ahora mismo. En blanco. En blanco. Se le apagó el GPS. Totalmente. Señor, usted sabe, quiero decirle, yo estuve en Jarabacoa en el día de hoy. Ay, yo vi fotos, mi amor, tú estabas dándolo todo. Señor, cuando yo llegué a Jarabacoa, los saludos que le enviaron conmigo al señor Nelson Javier no fueron uno ni dos. Tú sabes. Allá por el lado de la confluencia me decían, y el señor, saludos al señor Nelson, que no me pierdo el programa todas las noches. Eso es usted, que lo querían ver y cosas que lo querían ver. No, no, mire, en Jarabacoa, Buenas Noches, un fenómeno en Buenas Noches. No, en el Valle entero. ¿En el Valle entero? ¿En Moca? ¿En Moca no? Claro que sí. Por acá. Increíble. Pero la gente le enviaba muchos saludos conmigo. ¿Y dónde es la cosa suya, Puerto Plata? Ah, mami, Puerto Plata no se da algo. Mami, no se da algo. Es que yo creo que está de más hacer clasificación de dónde se ve el programa, porque a nivel nacional, internacional, mundial se ve Buenas Noches. ¿De dónde hemos recibido llamadas? De Puerto Rico, ayer de Miami, de todas partes. Quiero saludar al equipo de comunicación del gobierno de Luisa Vilavera, a todos y cada uno de ellos, desde la Diva hasta Archival, a toda esa gente, gracias. Allá no graban. Grabado. Sí. Y esto que usted dice, ¿y qué? Ahí. Para que usted sepa. Oh. Que no se pase. Ah, bueno. Que no se pase. Señor, estoy aquí atenta. Yo me presioné ahora mismo. Las redes sociales. Estaba puto. Sí, claro. Aquí dice una televidente que se llama Marcia. Estoy atento a todo lo que hacen en Buenas Noches. Les mando saludos a todo el equipo, especialmente al señor Nelson Javier. Creo que para este 14 de febrero aparecerá mucha gente tóxica. Ahí sí. Mira, yo entiendo que este 14 de febrero tiene la negatividad. ¿De qué va a ser como la Navidad? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Frío. ¿Pero esa va a ser la excusa de este año? Esa es la suya. La pandemia. Sí. No. Y acá, ¿usted sabe que es un besito tacaño? ¿Eh? ¿Yo? Sí. No, déjeme decirle. Le digo la verdad. Yo el 14 de febrero no voy a regalar. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo regalo cualquier día. No tiene que ser el 14. A mí no me gustan esos cuentos, ¿no? Buenas noches. Le quiero hacer una pregunta a ustedes. Buenas noches. Adelante, joven. Bendiciones, bendiciones para el coco. Amén. Estoy aquí envidioso con ustedes por el calorcito que tienen. Le habla José Pérez desde El Bronco. El Bronco. ¿Cómo está allá? Está frío, 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 frío. Frío. Está como la canción de Juan Luis Guerra. ¿Cómo? Frío, frío. Frío, frío. Frío, frío, frío. Oh, Dios mío. A todos los dominicanos. Encantado en ver lo que a usted va. La salud suya va. Gracias a Dios, viento en popa. Amén, gracias. Bendiciones para usted, coco. Gracias. Amén. Se le quiere, se le quiere 100%. Gracias a los amigos. Y ustedes es un toque de queda porque estamos aquí, es cerrado y no podemos salir para ninguna parte. Amén, muchísimas gracias. Y me espero bendiciones para usted y cuídese, coco. Amén. De Estados Unidos que me llamen, me gusta que me llamen, de Estados Unidos. Ay, sí. De la zona triestatal. ¿Usted ha tenido alguna vez un romance con alguien que vivo fuera? No, gracias a Dios. ¿Todo lo suyo adentro aquí, local? Aquí, sí, local. Siempre local. ¿Eh? Sí, siempre local. Producción de origen. ¿Por qué es que ustedes como que se ríen cuando me hacen una pregunta? Yo no entendí, ¿verdad? A veces me da miedo porque yo no sé si tengo la mente cosambrosa o es el contexto que se dicen las cosas. Pero, don, ¿ya usted compró el regalo de Doña López? El hombre de aquí y el de allá, ¿dan iguales? El que está allá, no. No, no, lo de allá afuera se votan siempre. Porque ellos quieren tener a su pareja. Recuérdense que usted no sabe de eso. Ellos quieren, pero yo, ah, ajá, pero que uno no tiene que vivir la cosa para uno saber. Los hombres de allá se votan porque ellos quieren tener a su pareja o a la mujer que quieren conquistar segura. Ok. Entonces, claro que sí. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Nelson Javier. Hola. Un abrazo. Adelante. Nelson Javier, he luchado por comunicarme contigo para saludarte. Oye, me dice, revisa también. Ah, eso de verdad. Bueno, que se ha explotado. Aló, buenas noches. Explores. Quise la para explotar. Buenas noches. Es así. Buenas noches. Buenas noches, Coco. Saludos para todos y todas. ¿Dónde tú estás? El bravito de Llaroja, el cielo oyente suyo, el agricultor William. William. William, ¿qué es lo que pusiste? Oye, Coco. William, ¿qué es lo que pusiste para allá? La niña que está en el medio de los dos evitos, ella dijo ahorita que lo mejor que había en Moja era en Mofongo, y para mí no. O sea, a mí entender. Sí. Porque desde que yo estaba pequeñito, yo oigo la guagua que está salmoseando, yuca, yuca, es mocana. Sí, porque eso es lo mejor que hay en el Sibaba. Sí, 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 sí. Una pregunta, amiga. Y ella dijo en Mofongo. Sí. Bueno, pues... Pero en Mofongo de yuca, en Mofongo de yuca. Sí, en Mofongo de yuca y son muy ricos. Una pregunta, son dos culturales que tienen ustedes, realmente, ¿verdad? Porque la yuca, en la yuca. Sí, y el plátano. ¿El plátano? Sí. Y en Mofongo, en Mofongo. Eso ya, hay muchas variedades. O sea, escucha bien la pregunta, para que no distorsione su plátano. ¿Qué te recomiendes? A ellos. A ellos. No a usted, a usted. A usted. Posición de mis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Majar. ¿Eh? Majar. Ay, ya no, ya. Majo, ¿verdad? Claro. ¿Usted ha hecho Mofongo? ¿Cómo se hacen los mofongos? ¿Qué hay que hacer con el plátano? Majarlo. 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 Muy bien. Ay, la mía. Señor. Mire, lo voy a decir. ¿Pero que ustedes no me dejan hablar? Ajá. Entonces, ¿usted sabe hacer Mofongo? No. ¿Por qué ha majado? No. No vea que usted, no vea que usted no le ha dicho, madre, mire, vea. Ajo, ajo, ajo. No, porque en realidad en mi familia cocinan, pero yo no cocino. No cocina, pero sí, ¿sabes cómo se hace Mofongo? Sí, claro. Es fácil. Es fácil hacer Mofongo. Yo he visto varios videos en YouTube. ¿A ver, tú? ¿Usted ha hecho dos veces? De yuca y de plátano. No, no he hecho, de verdad, nunca he hecho Mofongo. Hasta Casey salió. Mire, lo que lo voy a decir. Yo llego a sopa y a café. Ese era síndico de Moca. Si es por eso. No, es que no todos los Mocanos saben hacer Mofongo. No. Todos los Mocanos saben comer Mofongo. Don, llévese de mí. No en todo lo Mofongo uno debe entrarse. ¿Eh? No en todo lo Mofongo uno debe entrarse, tranquilo. No, no, que no lo va a Moca. A lo mejor que hay. Tú, tú, yo soy un hombre mayor, que no asimilo bien a veces. Las redes. Comenta Jason acá en nuestro WhatsApp. Víctimas, para que les den regalos. Es lo que más aparece en esta época del año. Y acá nos cuenta Rafael, otro caballero. Yo creo que habrá más víctimas por mucho desamor. Y Karina, en cambio, dice, aparecerá mucha más gente tóxica. Está como por ahí bien equilibrada. Mira, tú decías ahorita que... Sí. Yo se me quedé con Nelson de Nueva York. ¡Ay! ¡Oh, guau! ¡Meterrado! Dígame, Nelson. ¡Dale! ¿Cómo tú estás? Me alegra... Primeramente, vamos a felicitarte por los cinco años. Gracias. Subiste aquí en Nueva York y no me buscaste. Tengo que buscarte, es verdad, es verdad. Tu mano derecha de aquí de Nueva York. Ya. Muy bien. Esa es una. Esa es una. Eh, gracias a Dios, estamos trabajando con lo que es. Y te tengo un reconocimiento en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo? ¡Ay, bravo! ¡Ay, pero hay que ir para allá! ¿Tú tienes visa? Hay que ir para allá. Tiene visa, amiga. Vamos, vamos. Pero tengo pasaporte. ¿Perdón? Ella y yo tenemos pasaporte. A ver, te desgracias. ¿Qué es lo que tú tienes? Pasaporte. Abriendo, Cerrado. Yo tengo... Ni sé dónde está. No lo encuentro. Eh, tuviste... Tuviste que yo hice creación de la pandemia musical donde están todos los artistas y todos los locutores. Tú sabes que soy presidente. Eh, ha sido una realidad, entonces, tenemos la primera premiación de marzo a mayo. Ya, estoy ahí. Y yo traigo a Michael Miguel Orquín y traigo a Domingo de la capital. ¿Qué es lo que se trae? No, no, no. Pero si tú quieres, tú lo llevas a ellos primero, que están en necesidad, de amor y de cariño. Necesidad de amor y de cariño. ¿Hay que porque tienes que ir a llevar a Michael Miguel? Coco, Coco, te voy a mandar la bachata mía, la más reciente, se llama Por Vivo Quiero Sufrir. El diablo. Que está acabando la República Dominicana y en el mundo. A ti te brincaron. Oye, ¿cómo te dice? Es que no quiero sufrir, ya no quiero llorar, por más que yo te quiera, por más que yo te amo, eh, Coco te quiere mucho más, el Mikey Hombre. ¡Dale, Mikey! ¡Te quiero, Mikey! ¡Santísimo! ¡Te amo! ¡Una estrella! Desde que yo llegué a preparar esa maleta. Viene, viene comentario. ¿Con usted? ¿Con usted? ¡Ah, claro! ¿Cómo fue? ¿Su asesora ya? A ti sí te llevo yo. Nos vamos todos tranquilos. Yo tengo avisante con tú. No, 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 porque tampoco es una metro. Pero, pero... Tampoco es una metro. ¿Y la productora tampoco? ¿Ustedes sí? Nos vamos. ¡Sí! No, a ver, a ver, a ver si me ayudan allá. Pero, pero, claro. Un Buenas Noches Nueva York. No, siempre he querido hacer preguntas. Buenas Noches Nueva York. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ya, ya, ya. ¿Estás de quieta? El Día de Acción de Gracias. ¿Estás de quieta, que dice? ¿Qué es lo que dice la revista? Claro que sí, aquí nos llega un último mensaje ya, antes de irnos a pausa, sí. Dice por acá otra televidente, tóxica, porque todo aquel que se pase el año completo tragando mal su pareja y haciendo de todo, el 14 de febrero llega con regalos, demostrando, entre comillas, amor. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Ese es solo día y hay mujeres que olvidan lo que sufrieron el año completo, dígame. ¿Usted sabe lo que usted dice? Sí, perfectamente. ¿Fue usted mismo, que se lo mandó? No, no, televidente. Ok. ¿Vamos a la pausa, muchachos? ¿Les parece? Claro que sí. Buenas Noches. Así es, continuamos con más de nuestro contenido. La noche es joven, tú te quedas con nosotros acá, desde Teleuniverso Canal 29. No le cambies.